Yo soy feliz, porque sé que alguien me ama, y el ser es Jesús, porque mora. A ver, para los nuevos, ya más de Jesús en las manos, costando rodillas y pies. Puedo cantar, puedo cantar, puedo recibir, pues con sus ganas, soy libre, y nos mora. ¡Ajá! 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 ¡Ja, chao! Gracias.